Y ahora hablamos de un caso de inseguridad nuevamente en el área metropolitana. Delincuentes que llegaron hasta una peluquería y se llevaron objetos de valor por aproximadamente 10 millones de guaraníes. La compañera Fátima nos cuenta los detalles. Adelante, Fátima. Y ahí podemos observar un local, un salón de belleza que fue visitado por una pareja de presuntos delincuentes en la madrugada de este viernes. Ellos ingresaron con la intención de robarse. Llevaron objetos por valor de 10 millones de guaraníes aproximadamente. Entre ellos televisores, después secadores y productos que se utilizan en esta peluquería y salón de belleza que está ubicada sobre la avenida Santa Teresa. Se ve cuando llegan estas dos personas, un hombre y una mujer. Y también se puede observar cuando el hombre se retira del local con la TV plasma en la mano. Lo que no se pudo registrar es el momento en que ellos están en el interior del local. ¿Por qué? Porque se llevaron todos los DVRs según la propietaria del local, que es una joven de 19 años, emprendedora. Ella decía que lamenta mucho que un esfuerzo de prácticamente un año era para posicionarse en lo que es su negocio. En cinco minutos se pierda y que tenga que empezar de cero. También otros locales de la zona fueron visitados como una farmacia, por ejemplo, en la misma semana. La joven decía que ella misma está investigando, está preguntando en la zona, inclusive gastando dinero con algunas personas que generalmente están en situación de calle. Que observan todo, ¿verdad? Y que ella va a entregar a la policía cuando logre ubicar todas las evidencias. Esto es lo que decía esta joven de 19 años que fue víctima de asalto de su emprendimiento. Y no da gusto, ¿entendés? Yo empezaba a juntar para algo más grande y ahora tengo que retroceder todo otra vez. Es una pérdida grande, casi por 10 millones y para mí no es fácil, yo tengo 19 años recién. ¿Sos emprendedora? Sí, hace poquísimo tiempo y todos los días estudiar, trabajar, ver qué vas a hacer al día siguiente, qué vas a publicar en clientes nuevos y no saben. Es una chica sana la que se le ve y las policías también no trabajan como tienen que ser, como tienen que ser. Incluso yo fui la que pudo saber el nombre de la chica, o sea que yo no paré, ayer yo no paré. Entre que estuve acá para no cerrar el local por todo lo que pasó, también estuve buscando quiénes fueron los que hicieron.